Bien, y a esta bota le llegó el momento de nacer, ya no quiso esperar, puso en apuro a la mami que le estaba aguardando hace nueve meses. Así que la mujer dio a luz en un taxi, en Paraguay ocurrió. La paciente pidió el servicio, pero ya no pudo llegar al hospital. Reynaldo Galloso, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, y bueno, estamos listos para compartir con la gente una jornada linda la que se vivió en la ciudad de Paraguay. Esto fue ayer en horas de la tarde, y a propósito estamos hablando de una mujer que dio a luz y además, según decían, es primeriza esta mujer y bastante guapa para reaccionar de la manera que ha reaccionado. Según los detalles, un poco más del mediodía ella sintió molestias y tuvo que llamar un taxi para llegar hasta el local del hospital regional de Paraguay, unas 20 cuadras aproximadamente de distancia. Sin embargo, cuando subieron en el vehículo de su casa y a poca cuadra de haber salido, ya sintió que algo raro estaba pasando. El taxista tuvo que detenerse para poder atenderle. Y a propósito, un taxista bastante completo, porque me decía que también él tenía formación de paramédico, y eso le ayudó precisamente a acompañarle a la mujer en su trabajo de parte y nació una hermosa beba. Luego siguieron del camino, llegaron hasta el hospital, donde levantaron a la beba sin ningún tipo de inconveniente y todo salió bien. Por suerte, estamos contando estos detalles de esta manera. Según el director del hospital, el doctor César Benítez, decía que la mujer tenía muy pocas consultas, y esas consultas, que casi solamente son tres a lo largo del tiempo del embarazo, se ha realizado en la ciudad de Yahuarón. Estamos hablando de que la mujer residía en la zona del barrio Santo Domingo, un asentamiento sin movilidad, sí que tenía muchas complicaciones para poder asistir a los centros médicos. Escuchemos qué decía el taxista partero y también el director del hospital. Adelante. Le iba a traer al hospital, pero por el camino ya se me vino ya la criaturita y tuve que parar un ratito. O sea, vos te quedaste luego. Sí, un ratito me quedé porque ya le acompañaba una señora que estaba embarazada también, que le faltaba ocho. Eso es lo que me tuve miedo porque ella gritó como si iba a tener hijos también. Y se me asustó un poco. ¿Y actuaste de partero? Y prácticamente un poquito, pero muy guapa es la señora porque casi sin nada ya salió su bebé. Y solamente le tuve que atajarlo y traerle al hospital. Y en el hospital le salieron de urgencia para sacarle su cordón umbilical y meterle ahí adentro al quirófano para que le pueda asistir mejor la criatura. Una nenita linda. Y nació una criatura de sexo femenino de 39 semanas en buen estado. Fue llevado dentro del servicio de obstetricia, internada y se encuentra en buenas condiciones. La criatura está muy bien, es una criatura de 39 semanas de término y la paciente tenía muy pocos controles prenatales. Estaba siguiendo en Yaguarón según tengo información.